Te traigo dentro de mi alma Clavada en mi corazón Y aunque te veo muy lejana Tan solo pienso en tu amor Si vieras cuanta alegría Si vieras cuanta ilusión Nomás al ver tu carita Mi cuerpo entero palpita Por eso te doy mi vida Con devoción Tú eres el ángel que cuida La senda por donde voy Tú eres la estrella divina Que siempre ilumina Mis días sin sol Música Me alegras en mi tristeza Me calmas mi cruel dolor Por eso tienes grandeza Por eso mi alma reza Pidiéndole a Dios eterno Por nuestro amor Música 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 Música